Jara, quien ha hecho prácticamente la vocería de los familiares de las víctimas y que está precisamente con nosotros esta noche aquí en el estudio. María Cristina, gracias por acompañarnos en este día. En que además me imagino que los nervios están a flor de piel pensando en lo que va a pasar mañana. No ha sido fácil estas últimas horas, ¿no? No, difíciles. Estresantes totales estas últimas días. Porque hay muchas cosas que organizar y... Y también viene el día de mañana que vamos a encontrarlos con estas personas, ocho personas. Y es difícil para nosotros. Es importante, pero difícil. Lo conversábamos recién, tan lejos que parecía estar la verdad. Al principio todo el mundo, claro. Nadie pensó que podíamos encontrar la verdad. Pero eso también es para sentirse orgullosa, ¿no? Juntarnos con esta agrupación, toda esta gente con el dolor que teníamos encima y perseguir esta verdad incansablemente. Y la llegáramos y la lográramos. Yo sigo teniendo la impresión de María Cristina, y perdóname si me equivoco, pero que aquí hay mucho o el 90% de esto en mérito de ustedes como familiares. Porque tengo la sensación que los abogados que han manejado muchas veces la representación de ustedes no han tenido la certeza de poder llegar a lo que se han llegado a ustedes gracias al empuje, gracias a mantener el tema vigente, gracias a estar en los medios, gracias a buscar e indagar más allá y no quedarse con lo que era la persona oficial hasta ese momento. Totalmente. Estás totalmente en lo cierto. Yo siento que ha sido así. La agrupación se unió y hemos luchado incansablemente, con una sed de lucha, que le digo yo, inagotable. Y también gracias al fiscal, que puedo decir que ya todas las reuniones o todas las veces que él me ha recibido, yo perdí la cuenta durante estos tres años. Que justamente cuando me dio la noticia de la formalización, yo le dije, estaba tan feliz, pero le dije, ¿cuántas veces nos hemos encontrado? Perdí la cuenta. Pero eso de estar constantemente visitándolo, yendo, yendo a la fiscal regional, en las zonas huertas, eso nos dio a que ellos también avanzaran y que llegaran a hacerse trabajo durante estos tres años y se pudiese formalizar. Yo estoy completamente segura que el trabajo de la agrupación hizo a lo que estamos ahora en estos momentos, la formalización del día de mañana. ¿Qué los va a dejar tranquilos a ustedes como familiares? Difícil pregunta, porque... Yo escuchaba recién la nota, que sean penas de aproximadamente tres años y probablemente carácter remitida. ¿Basta con eso para encontrar la justicia que ustedes tanto buscan, María Cristina? Bueno, al principio deseamos verdad. La verdad estuvo, la tenemos. Pero también, como lo comentaba en un canal, la venganza no está acá. Nosotros no queremos venganza, pero sí sabemos muy bien que con una condena justa vamos a marcar un precedente en este país. Y eso nos da a que un ejemplo para los empresarios que entregan un servicio de transporte de pasajeros, a tener sus máquinas en buenas condiciones y lo piensen mil veces antes de mandar una máquina en malas condiciones con pasajeros. Con esta verdad que ustedes tienen, a portas de esta formalización, ¿la empresa les ha mentido en estos últimos tres años? ¿Les mintió en estos tres años? Es que la empresa, la empresa de Turbús, ¿dices tú? Sí, claro. Obvio. Obvio, porque estas personas siempre dijeron que fue el conductor. Siempre dijeron que fue el conductor. O sea, bueno, el peritaje que hizo la CIA arrojó que era el conductor. Estas personas siempre como que tienen un texto aprendido de que sus conductores cumplen con las reglas. Tienen todo en reglas porque eso ya están tan acostumbrados en decirles el mismo cuento. Porque imagínate cuántas cantidades de accidentes estadísticamente tienen. Y están tan acostumbrados también a pagar una indemnización a la gente para callarlas. Obviamente que han mentido. No durante estos tres años, sino hace muchos años atrás. Que van a seguir mintiendo, sino el fiscal en este caso, que espero y tengo la confianza que el trabajo que haya realizado durante estos tres años sea contundente, irrebatible, sólido, para que podamos buscar una condena, una pena, la máxima condena a estas ocho personas. Y yo tengo pena por la familia en general, pero no por ellos. Porque siento que ellos tuvieron la oportunidad durante estos tres años de poder haberse acercado al fiscal y haber ayudado a la causa. Y no lo hicieron. Entonces, el hecho de que no lo hayan hecho, tienen que pagar a las consecuencias. Y de ahí vamos a empezar, como siempre hemos dicho, un antes y un después. Que eso esperamos, que ese después sea favorable para todos los chilenos. Porque mañana es solo el principio. Parte de la formalización y probablemente dentro de un año recién vamos a estar enfrentando un juicio oral o un juicio abreviado, si ellos así lo estiman, para poder determinar entonces quiénes son los responsables detrás de este accidente. Claro, la verdad que mañana la formalización a estos ocho funcionarios es un paso, un paso gigantesco, obviamente. Pero viene el juicio. Y esperemos, como te digo anteriormente, que la mochila que lleva el fiscal sea sólida. Y esperamos que sea así. Tengo mucha fe al fiscal. Y va a empezar un juicio. Yo no lo veo que sea para años. Yo creo que no le doy más de un año. No sé, tengo fe en eso. Esperemos que así sea. ¿Qué le dice hoy día, ya cerrando esta entrevista, María Cristina, al resto de los familiares que han estado con ustedes, que han estado compartiendo, que han estado luchando por encontrar esta verdad, que hoy día están a puertas de esta tremenda noticia para ustedes, que significa esta formalización a estos ocho funcionarios, y entre ellos ejecutivos también de la empresa? Que se sientan orgullosos de lo que han hecho. La verdad que yo espero después de... Y que termine este juicio, no sé, que esos ángeles que están allá arriba, los 21, porque voy a considerar también al abogado reinoso que también falleció, no sé, se vistan de gala arriba y los den un aplauso a sus familiares que están acá, porque demostraron el amor que sentían por ellos y que lo van a seguir sintiendo toda la vida. No tengo ninguna duda de eso, María Cristina, le quiero agradecer la gentileza, como siempre, las puertas de sus casas que la han abierto a nuestro canal para contarnos lo que ha pasado y como siempre las vamos a estar respaldando en todo lo que sea posible. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. María Cristina Jara ha estado con nosotros, ella es vocera de las familias de las víctimas del turbus, hecho acontecido el año 2010, un año tremendamente complicado para San Antonio, sin duda, que tuvimos esta pena tan grande y tan enorme de la pérdida.